Y eso va para Peñaflor Nuevo y para mi bella comuna de Río Claro compadre Al ritmo de Jonathan y Susu Clavo Y eres la razón de mi vida Y eres luz que alumbra mi ser Triste sería el día En que tú te marcharas No me dejes cariño No te quiero perder Y hoy en negrita linda Eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Y eres tú la razón de mi vida Y hoy en negrita linda Eres luz que alumbra mi ser Triste sería el día En que tú te marcharas No me dejes cariño No te quiero perder Y hoy en negrita linda Eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Y hoy en negrita linda Eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Y hoy en negrita linda Eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder No me dejes cariño No te quiero perder